Talía compartió una foto con sus seguidores en donde aparece en lencería de dormir. La cantante, como siempre, saludó a sus fans ofreciéndoles un cafecito, y además prometió una sorpresa muy pronto. Alguien quiere un cafecito. Almohadilla amo mi trabajo almohadilla muy pronto sorpresa, señala. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.